La Susana y yo hemos venido a Barcelona para explicarles esta exposición. Hemos venido para ver una exposición de arte contemporáneo. Contemporáneo? De arte contemporáneo. Se llama entusiasmo con letras muy grandes. Pero por debajo, en letras un poco más pequeñas, pone reto y obstinación. Esta artista cogió todas las bufandas de fútbol y las hizo una mandita. Esta obra la creó cuando estaba fuera de su casa. Bueno, estamos seguros de que estamos viendo 30 toros y vacas. Pues yo les voy a decir que este artista nos está engañando. Con una sola mirada no basta. Y con ver las cosas de lejos y rápido no basta. Hay que fijarse bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!